Saludos muy especiales y cariñosos. ¡Vamos, señores! Si me dejas por otro querer, que te vaya bien. No quiero escuchar tu adiós, si no te quieres ya. Vete, no hay gusto, no contente a mí por el corazón, que paré de amor. Y sabes que te quiero con el alma, quiero tu felicidad. ¡Que te vaya bien! ¡Qué bonito coro! ¡Oiga, te ganó, que se ganó ahora! ¡Y ahora! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Agarrame de boñalos, que te voy a pedir! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Sumo una copa de vino! ¡Para ganarte valor! ¡Y en la cantina, Carlitos Monseca! ¡Oiga, gente, pariós, y de ahora! ¡Va más! ¡Ah, ya! ¡Saco tu compadito! ¡Avíseme para camaroneando, compadre! ¡Qué más! ¡Me los besos! ¡Con cariño, Jesús! ¡Seguera, Paco Inca! ¡Buena, Junior! ¡Para Biceta Érica! ¡Buena, Rico Rico! ¡Para Chubarra! ¡Pilo, pilo, pilo, Paco Inca! ¡Oye! ¡Visita, Nacho! ¡En Selima! ¡En Sepanín de Arturo! ¡Kenny! ¡Ah! ¡La voy a! Chino, John Carlos, con cariño Con cariño, Mariosi, la hora Ahí va Ah, Marino, con causa Chino, Chino, John Carlos, Mariosi, la hora Ahí vamos Se fue, nos dijo adiós Lloré, no me cuenció Cuidaré de competir ¿Qué sabor a perdir? En el estilo artista soy La función continuará Una lágrima se calé Y a reír para mí ¿Qué sabor? Oye, Luchito La gente de Los Postes Chupita Vamos, Chupita, Vanecita Ella se alejó Nunca la podré olvidar Porque fue mi gran querer Este chá para mí Las rosas tristes están No la boca, solo el champán Dejenme solo llorar Y gritar por mi soledad Estoy llorando Pero no lo verás Lloro por dentro Si voy a traer Y lágrimas Y lágrimas Estoy llorando Pero no lo verás Lloro por dentro Sin mostrar Y lágrimas Oiganme, caramba Es unido Riquetita Erika Sonido para mirar Amigo Irante Riquetico Bonitos Oiganlo irse por allá Y seguimos con el ambiente Y continuamos Marios y Leadora Sinido que ira muy importante Marios y Leadora Lenny Samuel Evelyn Y las Malvinas Y seguimos señores Seguimos Ahora Muchas gracias Luchito, muchas gracias Y cuando Estoy contigo La vida Viene vida Lenny Evelyn Y cuando Estoy contigo Quisiera Resmatar el tiempo Amor, amor Que de mi vida Te quiero Toda mi alma Amor, amor Que de mi aire Y siento Que haría Sin ti Venido, Moseca A ver, conmigo Todos Venido, que sí Yo canto, Moseca Sin ti, mi amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí Y ahora El más feliz Riquirricón Ya viene Eso luego Voy a empezar Para Negrito Jesús Gracias Negrito Jesús Y estamos Seguimos Vamos Riquelita Eso Raquel Para el amor De su vida Riquita Ludeña Amor a su baby Y continuamos Caramba la gente De Bayó Barrico Sauce Luchito Continuamos Con el sabor Tremeta Noche especial Allá Producciones Y hoy en el escenario El gran Alicer Desde Argentina Muy gracias a usted Y Dunia Producciones Gracias a ir a la gente Provinida Que promete y cumple Ocho ¿Dónde estarás? Siempre te recuerdo El dirige Eso de la Ya Vengo de esta noche Que amas Y a Dios Y aunque el último beso Que no olvidaré Dice que hoy Vas muy contenta Y que nunca Te importe Los que ya lloras Dentro de tu corazón Que es como yo Nadie te amará Seguirá mi gente No puede volver No puede ser feliz Sin mi cariño No puede ser feliz Oye Oye Cómo suena Donita Está chido Esa anima Vamos Para Marga Recuerda Para Milano Felicidades Con cariño Seguimos Seguimos Vicente La gente De Barcelona Y seguimos Con la cumbia Seguimos Seguimos Con la cumbia Seguimos Con el ambiente Allá Producciones Cariño No sé Que voy a hacer Para olvidarte De corazón Te niegan A olvidar En esa bote Por todas partes Y me gustó Tu cuerpo A depender Porque te conocí Maldita sea Si era tan feliz Así nomás Porque Me fui a enamorar Oye Charly Y para el loro Ahora ya no es loro Ahora es papagaño Está gordito ¿Qué te dice el señor señor? Para el Nelly Y el señor 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 No sé La buena Y la locura Que creo que un sueño Y realidad Yo me loco añoré Ni puta lágrima Ya no quiero Ser juguete De tu pasión Porque te conocí Maldita sea Si era tan feliz Así nomás Porque te fui a enamorar ¿Por qué te fui a enamorar? ¿Por qué te fui a enamorar? ¿Por qué te fui a enamorar? Oiga Oiga Venga Caramba Si seguimos con el ambiente Preparados A que esta tremenda noche Muy especial En el escenario El grande patrío Alizar Casanova Desde Argentina Silvia Producciones Para Nico Cariño Desde Lima, Perú Somos impadibles Allá Producciones Y como suena el ambiente Señores Arriba mi gente Con sabor Ricky Rimbón Marita Chihuahua Y gran amigo Junior Marita con sabor La patita Bien Como sabrita Lenin Samara Evelin Con cariño La gata de la marina Amigo de Maríos y la hora Y todo vino con cariño Maríos y la hora A Lenin Ahora Sonó tu perfume Que ya me recuerdo Ya que era el amor Que fuiste tú Tu va a proceder Quiso padecer Me encanta el pecho Una herida cruel Pártate de amor Con otra lesión Y yo Me puse a llorar Pártate de amor Con otra lesión Sin ti No puedo vivir Oiganme que canciones Ahorita voy a empecer Con cariño Ven a las canciones Vida Vida de mi vida Jamás en la vida Te podré unirar Vida Vida de mi vida Cuando te bebí Se acabó el amor Somos Somos Ravalita Soga Para Emigrar Amigas Sonia Soga Ya que Estados Unidos Milagritos Sonito Pulito Y como dice ¡Olé! Muy bien mis amigos Después de cuántos años Están igual Listo Está bien centrada Muchachos Muchachos ¿Vale? ¿Nadie quiere pagarte? ¿Vale? Los astenios Salita Nacho Salima Nacho